...en ventaja de 2 a 0, bastante dubitativo toda la tarde Aníbal Pinto, el portero de la U. Aquí se produce una infracción de Traverso en contra de Basay y Marcelo Espina sorprende a Aníbal Pinto, un remate impresionante que deja sin opción al portero de la U. Con esta anotación de Espina celebrando con el banderín del córner...